hola gente linda de youtube cómo están espero que estén muy bien acá me encuentro con los chicos con duke y axel hola así el axel se encuentra con este beco estrali qué lindo que está cosa más bonita bueno el duke filo latego yo es la segunda vez que me subo este hermoso camión el 32 que me gusta mucho pura facha obviamente y eso que le faltan kilómetros de cosas pero lo dije así por un hecho de que no tengo tiempo bueno nos encontramos general cabrera vamos con destino a general hacha así que son no sé cuántos kilómetros me fijo en 227 tira 200 187 perdón y a mí 2 43 horas 40 minutos de viaje así que vamos a ir saliendo no más atrás en de esa o sea salí y anda si quieres yo te espero dale de ahí más el taller axel salí no más bueno a ver y las cubiertas originales hoy prendí las luces sí Creo que nos vamos a alcanzar No, no, no estamos en el American A la tego le faltan los Michelin en los espejos Sí, bueno, creo que estás pidiendo ¡Nea! Salí, salí Estaba mirando justo la tego ¿Y cuesta eso? No lo estoy pateando tanto ahora, no lo he empezado a patear Yo paso, ya está Amarillo Sí, está acá Y en potencia vamos igual, eh Los 20 los dos, sí Lo que pasa es que vas a venir con 60, ¿no? Sí Bueno, yo vengo con 26 toreras, ¿no? Bueno, eso No, nada más Seguí, seguí, seguí Dale, dale, bueno, aflojaste ahora Sí, aflojé yo No, no, ni loco Vos fijate, vos también ni cargaste Porque ya a mí me carga todo adelante Dale, ahora sí, vela No, 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 ya está Me quedé en la otra, bro Era cuando juntaba el envidón y el cabrón está encueltado Ahí, ahí es la onda Ahora ya está Después de las curvas te pasa Ahí viene el accidente 100 metros de transmisión 100 metros de transmisión Gente, recuerden si les gustan los videos no olviden de suscribirse, activar la campanita Dejar ese like Vayan a seguir a Doug Estamos acá con el transporte Trans Síganlo a este porque yo sé hacer de todo Ya dejé el comunicado, todo Ya cerré todo, es oficial Cerré todo porque ya no Ya no se puede más Entonces Es preferible Bancarlo acá a Emi Y que genere el contenido de Emi Que Guarda Que siga, digamos Guarda, excel, eh Freno No Ojo que con 60,000 kilos vos no te podés hacer el sonso pasando así Me rompó un centro elástico y fuiste Ando tranquilo a tu paso Nero, yo te respeto a la distancia Yo no No, ni guasta Ay, que se muere Uy, que lindo bajón de GPS Que lindo bajón de GPS Uy, semáforo en rojo Por los colores de vete se no ve absolutamente nada ¿Suena fuerte este avocino? Poco, no, no suena tan fuerte Esa sí, la del 34, el 32 Sí, suena fuerte Eh, me gusta este avocino, que sea muy escárea de 8 Me gusta No sé, yo salí palo a palo y eso que vengo con 60.000 kilos encima, eh Con el latego que tengo acá en la No, no, pero yo estoy hablando del latego, no del estrali Ah, no, el estrali se lo come crudo el 32 Ah, eso Es 380, pero 380 no tiene nada así No sé qué mierda tiene Segunda Tercera Cuarta Ahora sé, ahora sé Sexta Quinta Sexta ¿Estás pateándolo o me parece a mí? Poquito Jajaja Se rato Dale Guarda el semáforo en rojo Levanta el eje de mí que se va a arrastrar todo acá Sí, sí, sí Orlando en quinta, eh Ojo Al pedo me ahorita No Acordate que ya vas acoplado Claro, no es más corto el sobreviraje que tiene Rojo Me encanta Yo en quinta por ejemplo no pude doblar, tuve que doblar en cuarta baja, po Si Neutro directamente ponga un poco bien el pedo No Es que te lo habló en quinta como si nada, te quieres No No Yo también lo habló en quinta como si nada, porque venía arrastrando bien, viole el acoplar A ver si salgo rápido Salió rápido, salió rápido, salió rápido, es un puente de abajo, lo tío Se hubiera llegado a pasar, Axel, por el otro carril, po Ah, ya les voy a cubrir el botón Igual los alcanzaba, después Claro, claro De una, de una De una, de una Guarda que puedo frenar acá, eh Aquí viene mi mano derecha Nada Nada Pinta alta, lo es como si nada Ah, la veo que lindo que juega No sé si vos estás mirando el retrovisor, eh, y te darás cuenta de las tazas, los aznelines y todo Si Las tazas Y vos pedíte que te quedes media metidas para adentro de las cinco puntas, así que yo cumplí tu capricho No hay quejas, eh ¿A vos te sirve, eh? ¿A vos te sirve, Bébil? Va Y bueno, yo uso siempre las, estoy usando las cuatro puntas, recién usé las cuatro puntas y ahora también El cromo está medio raro el de las cuatro puntas, no sé por qué O sea, después no sé si el duke le va a hacer el arito, pero van a quedar mejor con el arito, no sé si están mejor así, eh Podría ser, eh O sea, igual ya las había dicho, tres, cuatro, cinco puntas, debería ser así Las pintales no Solo las cromadas Tipo viejo escuela El Max yo creo que se va a copar así Amigo, el camión este, estar chipeado a 320, responder desde abajo y de intermedio es muy bueno Igual no llevas peso No, sí, obviamente, siempre hay que ir con 26, 30, pero no hay 34 toneladas, es una locura Lleva los 80 mil kilos que llevaba el Axel recién Lo máximo que andaba hasta, digo que era 65 con 80 mil Sí, sí, es verdad Lo iba a pasar, pero después me arrepentí ¿A quién? ¿A mí? No, no, al Scania que va atrás Ah, pasaron porque no viene nadie, ¿ahora? Sí, ahora, ahora no me da la nafta Uh Ya está, uh, encima de esta ruta la, la sim badge No pasa Sí Yo lo vengo pateando en séptima, a ver si coopera el... ...chocho Bueno, cada vez que tengo que levantar velocidad, tengo que pasar los baches Ya fue, acelero Ya fue, acelero Se va muriendo el 32 Man, es un suplicio eso Pero está bien, sí Con el peso que llevo, pobre, pobre cameo Y el, y el, y el, o sea, el, 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 el kilometraje ahí, un... 9, 9, 9, 9, 9 Está gastadísimo, o sea Yo ya llegué a 75 Ves si tráfico me pasa Igual creo que la batea al... ...53... ...toneladas, boludo, creo que... ...carga máximo Estuve viendo ahí en... ...en la página de lo... ...de Patronel 52 y medio Sí 35 Jamás Ya lo caminé en el 80 Prontale del maxel Si no Yo estoy por allá por pasar a Lemmy porque si no me tiene que bajar el cambio Tengo el pasito ahora, 67 por hora ¿No viene nadie eh? No, Ale Nada, nada, no tenes nada, Ale Luego tenes Vicuña McKenny y acordate de las vías 80 Rafi 80 Rafi Frená porque le tienes una vía No, voy a tener que frenar ¿Estás muy alto? ¿Estás bien? No es menos No es tanto, pero golpea si no ¿Y el Sky en el tráfico se fue? Sí, doblo, doblo Ah, bueno ¿Se escucha el sufrimiento del llorisqueo del lateo? No Ah, lo vengo asesinando en vuelta Yo creo que allá adelante tenemos otro pase de día Así que me voy a hacer el Toretto No me acuerdo Pobrecito, el 32 no trabajo en la franja verde ni en pedo No, no hay nada, dale nomás No hay más Axel, si querés pasar, pasa nomás Mantenerlo en un cambio y venimos perdiendo un toque Amigo, te juro que hago el 38 y el PAG HPN ahí adentro Pero el verdadero HPN, no porquerías, el PMD es diferente Va, vamos a conocer Vos sabés cómo laburo yo El turco se va a pasar a la nueva El Axel ya va a aprender a la nueva Vos ya aprendiste lo básico El Max Correa Silva que me enseñó a mí y a todos los que saben inventar Va a aprender en la nueva Te juro que eso me enorgullece una banda, boludo Me enorgullece una banda O sea, no sé hacer mapeo así de pain Joder, esa huevada Eso es lo que me faltaría El resto de cosas lo sé hacer, amigo Y estoy muy contento por eso De poder ayudar a todos De todos mis amigos No, 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 no Porque se dan cuenta de probar uno de sus mods que le va re lag Que están editados, que están detallados, todo Y él me pasó cuál tenía las cosas Y lo puse en el Atego Y el Atego daba lag Ahora le saqué un par de boludeces Pero daba un poco de lag Hasta que lo optimicé bien Y acá quedó La gráfica me está yendo al 75% Mirándolo ustedes para atrás Yo voy para adelante 62, 70 Y ahí mantiene Vos cuando ves que la gráfica se te va de porcentaje Más del 80 Es porque el modelo es pesado No es pa' optimizado Tiene algo que la veas mucho O puede ser un error que está tirando una consola constantemente Y no quieres solucionar Y no hay manera Sí Yo O sea, a mí me falta una banda Pero qué más ahora aprovechar Y aprender con ustedes Obviamente Che, va Qué mierda Ah, no O sea, editar Sé editar Pero yo no me acuerdo los procedimientos El nombre de cada herramienta Esa es la cagada Ay, frene Ay, frene Ay, ay, ay Menos mal que es baja, eh No pasa nada Mandate como quiera Sí, no, ya sé, Axel Lo que pasa es que tenés que aprender a importar bien Exportar bien Arreglar los materiales No, no es coca Y para hacerlo Esa cosa la sé hacer Por lo que he visto de vos Pero yo no me acuerdo el nombre De la herramienta que tengo que usar Como son una de 500 Ah, sí, sí, obviamente Me entiendo Nunca es tarde para aprender minero Mirá el más corrida Yo quiero aprender No, está Ya tengo mis amigos Oye, los considero todos mis amigos No mis hermanos Mis amigos Que es mejor Ya sabemos el dicho Del refrán Del tema De la familia Que a veces los amigos son mejor que la familia Los conocidos son mejor que la familia Y a veces sí A veces no Depende Sí Sí, sí, sí Es verdad eso Ay, eh Fren, dale Y sale por tu freno Yo lo voy a llevar a No sé 40 Acá se viene lo peor Así que Sí Me vas a hacer frenar Ni en pedo Comete todos los postos Y reventa todo Si crees Saltito, saltito Yo vengo Yendo esquivando Acordé que tienes una vía adelante No, blanquín Seguí en el caso No, blanquín Yendo Tirate contramano, Axel, porque si no vas a agarrar completas Yo lo descargo ya, pero te acompaño acá Ah, pero lindo lugar agarraste, eh, me sirve Ahora que se me emburrió la petronca, eh, no sale Bueno, te inimes el juego Ay, Dios El gordo está contento con el estrali 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 El gordo está contento con el gordo El gordo está contento con el AMERICAN De un BRASILERO con algunas cosas Los motores con los sonidos con las animaciones Y del YONAT por ser una amistad muy apreciada Y por también laburar con tu palas animaciones Así que todo lo que sé es Es gracias a él ¿Me muevo Emi o no? Está muy concentrado el Emi ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, pa Ah, bueno ¿Te decís si me muevo o no? No, 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 tranqui Pasa que la batería esta que es más cortita que un semi-normal Eso es lo que me olvido siempre Y si hacemos las cosas las hacemos bien Nada de cámara cero, nada de teclado Los que tienen volante Claro Nada de que agarro y manejo Marcha atrás con la tecla Tengo terrible Obviamente Para algo te compraste un volante Para algo te compraste una palanca de cambio Para algo te esforzaste O sea Todo eso lleva a la práctica Lo que yo hago a veces está mal Va, no está tan mal ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué no está mal? Porque no tengo teclado O sea, no tengo el volante Porque si te eches el volante Podría platicar Y olvidate que abra el lente Yo uso todo el tiempo en joy ¿Qué ando de 10? Eh, sí, es verdad Es god Yo ando con el mouse Sí, pero hay mucha gente que juega con volante Y lo viste estacionar con las teclas Los acoplados en una Y yo no Yo lo agarro con el mouse Y con el mouse me complica el triple Porque tengo una sensibilidad para ir para adelante Y otra sensibilidad para ir para atrás Y esto quiebra de nada Si le perdiste la punta y fuiste Pero bueno Te voy a etiquetar en En esta Yo le saqué una foto a ustedes tres retrocediendo Ok No le escucho un motor a la de mi, eh No, está preparado ese camión todavía ¿Voy como el sonido es? El único que escucha es el sonido del ateo Sí Yo estoy tranquilo Bueno ¿Nos despedimos por acá? Sí Bueno, che Nos estamos viendo, minero Nos vemos Bueno, gente Recuerden, si les gustó el video No olviden de suscribirse Activar la campanita Dejar ese like Y les mandamos un abrazo Y buen comienzo de semana Y nos vemos pronto